Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Órale! Allá está la competencia dura ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, Vicenta Villegas ¿Cómo estás? Oye, ¿aquí es muy típico esto de las gorditas? Sí ¿De qué están hechas? ¿Es masa de...? Es masa de maíz ¿Nada de harina, verdad? No, harina no ¿De qué son las gorditas, eh? Sí, hay de queso con rajas, de queso con frijoles, de nopalitos, de deserrada, de guisado, bistec, picadillo y charron Ah, ya nos abrió el apetito ¿Cuánto cuesta cada una? 15 pesos Y dicen las personas, si no vienen las gorditas no sirvió la feria ¡Ándeles! ¿Cómo estuvo eso, eh? No, pues muchísimas gracias, amiga Que les vaya bien Muchas gracias y gracias a ustedes Gracias Gracias a ustedes, amigos también de Videos de México Yo lo siento por ustedes porque yo, a su salud, me voy a comer una buena gordita Espero que ustedes también algún día puedan venir, darse una vueltecita Para que prueben esto, algo muy suyo, algo de su tierra Como son estas gorditas Yo me despido con un rico aroma Y nos vemos ¡Gracias!